Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Hoy os traigo las 10 novedades que trae Windows 10, valga la redundancia, las pondré por aquí. Y empezamos por el principio, empezamos por la número 1. Windows 10 es un sistema universal. ¿Qué significa universal? Pues que tanto en tu smartphone, como en tu tablet, como en tu PC, en tu ordenador o en tu Xbox, correrá el mismo sistema. No tendrás sistemas diferentes. Está todo unificado en un mismo sistema. Un sistema que va a dominar a todos. La segunda novedad es que Skype se unifica a los SMS. Será una única plataforma donde tendremos nuestros mensajes de texto en SMS y nuestros mensajes de Skype. Tres, Office integrado para nuestra plataforma de smartphone y tablet. El mismo Office que vemos en nuestro sistema operativo de ordenador, será el mismo sistema operativo que veremos en el smartphone y tablet. O sea, tendremos el calendario, tendremos Word, tendremos Excel, tendremos el PowerPoint, todo unificado y redimensionado a nuestro smartphone y nuestro tablet. Cuarta novedad. Vuelve el menú de inicio. El menú de inicio que teníamos en Windows 7, en Windows XP, que era la barra lateral de inicio. Seguimos con los tiles, pero vuelve el menú de inicio. Mucho mejor que antes porque implementa los tiles y al mismo tiempo el menú de inicio. Punto número 5. Bye bye Internet Explorer. Bienvenido a Spartan. Spartan es el nuevo navegador de Microsoft, el nuevo navegador de Windows 10, que al mismo tiempo navegará por la web y al mismo tiempo nos buscará cosas dentro de nuestro ordenador. Podremos buscar cualquier dato, cualquier fotografía dentro de nuestro ordenador y la buscarán ese navegador. Novedad número 6. Cortana en el ordenador, en el PC. Podemos hablar con ella, preguntarle qué tiempo hace, que nos añade algún recordatorio, que nos busque dentro de nuestro ordenador alguna foto o alguna carpeta. Todo totalmente hablado con un lenguaje natural sin comandos de voz. Directamente le preguntaremos una cosa y Cortana directamente nos lo buscará. Novedad número 7. Aplicación oficial de Xbox para ordenador. ¿Qué significa eso? Que tenemos una aplicación oficial para nuestro ordenador de Xbox. ¿Qué significa? Pues muchas mejoras. Por ejemplo, estás jugando una partida en el ordenador con tu Xbox One en el ordenador, en el salón de tu casa. Estás con la pantalla, viene tu padre o tu madre y quiere ver la película o quiere quitarte tu juego. Eso se ha terminado. Directamente tu partida se queda guardada. Te vas al ordenador y continúas jugando en el ordenador con tu aplicación de Xbox. Al mismo tiempo puedes grabar los 30 últimos segundos o 30 segundos de una partida y compartirla con tus colegas. Decirle, mira qué jugada ha hecho o que estás jugando al FIFA, mira qué gol he metido. O estás jugando a un a un shooter y mira cómo he matado a esta gente en este campamento, por ejemplo. Está muy, muy bien. Novedad número 8. Gratis. Sí, sí, habéis escuchado bien. Todo lo que tenga Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 se podrá actualizar durante el primer año gratuitamente a la plataforma 10. Un total acierto por parte de Microsoft para que la gente se actualice a la última versión de Windows 10. Novedad número 9. Librerías de fotos y de música. En OneDrive ya se ha acabado eso de tener una foto y que se te ha roto el móvil y dónde está la fotografía que tenía. Directamente se irán creando carpetas en OneDrive y se irán subiendo todas las fotos y todos los vídeos automáticamente. Librerías de música, canciones que tienes que te has cargado o que te has bajado en mp3 o que te has comprado directamente se cargará OneDrive y la tendrás ahí cuando cambies de smartphone, cuando cambies de móvil. Todo unificado en una misma plataforma que puedes tener la música tanto en tu smartphone como en tu ordenador directamente. Todo viene unificado en una sola plataforma. Novedad número 10. Centro de notificaciones y el panel de control se ha rediseñado directamente desde nuestro ordenador. Veremos las notificaciones a un lado en un centro de notificaciones. Veremos los mensajes, si nos ha llegado algún mensaje, si tenemos algún correo. Todas las notificaciones las veremos en una barra en el ordenador. Sin tener que estar abriendo bestias, tenemos un centro de notificaciones donde nos llegarán las notificaciones de nuestro correo, nuestro calendario, notificaciones, apps... Como digo, un total acierto por parte de Windows unificar todo. Si has llegado hasta aquí en el vídeo te voy a contar otras tres novedades que ha sacado Microsoft aparte de Windows 10. La primera de las tres novedades es Windows Holographic con HoloLens, unas lentes que lo que hace es que van a hacer una realidad virtual. No el típico Google Glass que tú das por la calle. Son para trabajar, son para diseño, donde podrás ver cosas en 3D. Yo lo he visto muy implementado para las empresas, para proyectos. Estás en tu casa, tienes alguna duda, algún problema y puedes llamar directamente a otra persona que te ayude. Él va a ver lo que tú estás viendo y te va a indicar paso a paso lo que tienes que hacer. Para proyectos, por ejemplo, de ingeniería o de construcción, alguna cosa que tengas alguna duda. No tienes que estar llamándote encargado a tu jefe para esto. Con las gafas directamente él verá lo que tú ves y te irá indicando paso a paso lo que tienes que hacer. La segunda novedad es Surface Hat, una pantalla de 84 pulgadas en resolución 4K. Muy buena para proyectos, para presentar proyectos, para hacer videoconferencias. Está muy implementado lo que es a la empresa, donde darán la vida más fácil a todas las empresas y a todos los negocios. Y la tercera novedad es que es un Windows para todo. ¿Qué significa para todos? Para los usuarios, por ejemplo, de iOS, que tienen su iOS 8 en su smartphone, en su iPhone, cuando llegan al ordenador, ya no es eso. Se parece, pero no es. Ya eso es Yosemite. Es otra cosa totalmente diferente. Se parece a lo que es, pero no es la misma plataforma. Para los usuarios de Android, cuando llegan a su casa, tienen o un Mac o un Windows o Linux, si quieren tener Linux. De esta manera tendrás siempre el mismo sistema operativo. En tu smartphone, en tu tablet, en tu Xbox, en tu PC, en tu ordenador, en tu Surface Hub. Es el único sistema que va a dominar todo. Un total acierto guardar de Microsoft que ha dado un paso adelante, se ha adelantado directamente al futuro, para ser el claro rey de los sistemas operativos. Una chave, si os ha gustado el video, ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter y hasta el próximo análisis.